Bienvenidos a todos, 88.5 www.delexodo.com.ar Esta noche donde vamos a arrancar con los acústicos. De forma así, rapidito, dijimos, nos quedaba como esas ganas del año pasado de no haber hecho los acústicos y logramos al final, bueno, coordinar, como siempre, con músicos de la ciudad de Nuevo Llá y arrancar nuevamente con esta edición 2021. Ahora sí, Facebook de por medio, la gente conectada, le damos las buenas noches a ellos, que lo van a hacer con música. En un rato vamos a charlar también, nos van a contar un poco cómo vienen con el tema de la música. A la izquierda de la pantalla, para quienes están conectados allí en Facebook y en nuestro streaming www.delexodo.com.ar Izquierda de la pantalla, Jonathan Canova. ¿Cómo te va, Johnny? Hola, Gustavo. Buenas noches. Muy bien, ¿vos? Pero muy bien. Gracias por venir. Bueno, nuevamente. No, gracias a vos por la invitación. Hoy a la mañana escuchábamos algo de Breve Ballena y nos acordábamos un poco de la historia de Breve Ballena y de todo esto que surgió cuando viniste con toda la banda. Ya después charlamos. Bienvenido, Johnny. Muchas gracias. Bueno, y por primera vez, Jorge Iglione, ¿cómo te bajó? ¿Cómo estamos? Pero muy bien. Un placer, gracias por estar. Bueno, un placer tenerlos. Recién escuché un poquito de toda la prueba, además, y dije qué bueno, qué lindo que se escucha y qué bueno poder darle a la gente otra vez esta posibilidad de volver a compartir música, música local. En un rato charlamos. Ahora vamos con la música, que es lo que sí que a ustedes les gusta y lo que la gente también quiere disfrutar. Me gusta charlar también, así que... Sí, bueno, ahora charlamos en un ratito. Vamos a las dos, tres, tenemos tiempo. Ah, bien, bien ahí. Jonathan Canova, Jorge Iglione, Jorge Iglione, Jonathan Canova. ¿Tiene algún nombre el dúo o no? ¿O arrancan así con...? No le pusieron nombre? Sí, los nombres Pelau. Bien, perfecto. Jonathan Jojo, Jonathan... Gracias. Bienvenidos al 88.5. Gracias. Los escuchamos. Se terminó Y esta vez No quiero más mentiras ¿Para qué? No quiero estar Fingiendo amor Crucemos esta línea No queda otra salida Me cansé De amarte Y no hay Solución La vida fue Cambiándome No siento tus caricias Como ayer Aquí no hay Otra mujer Y hoy Te estoy dejando Voy solo Caminando Me cansé De amarte Y no hay Solución Arobar Con un loco Con la cornisa Que intenta Saltar Desde la torre Más alta Que hay un lugar Cuando un sueño Se termina Y uno empieza A despertar Necesita irse Lejos Para volver A empezar A ver Sin sentido Esto fue mi vida Hasta que te vi Iluminada Mil colores Parada Frente a mí Quisiera saber De ti Salir A caminar Por las calles Olvidadas Por los días Que vendrán Mujer 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 Si existe el paraíso Existe en ti Mujer 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 Si existe el paraíso Existe en ti Mujer 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 Con tu boca De cemento Y arroz Luces Y alquitrán Todos corren Por su vida Y nadie Mira A los demás Necesito Verte Hoy En cualquier lugar Necesito ir contigo A la eternidad Mujer 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 Si existe el paraíso Existe en ti Mujer 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 Si existe el paraíso Existe en ti Mujer 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 María hay un sonido que no, a ver vamos a, esto es muy en vivo, entonces vamos a, hay un temita no, estoy vencido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar, soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad, estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad, esta vez el dolor va a terminar parece que la fiesta terminó perdimos en el túnel del amor y dicen las hojas del libro que más le oso, esta vez el esclavo se escapó me entrego el vino porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar, soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad, estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad esta vez el dolor va a terminar del árbol una hoja se cayó en mi boca la manzana se pudrió tendrías que aprender a pedir perdón esta vez la cadena se rompió 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 me entregó el vino porque el mundo Me hizo así, no puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo De los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Oh, oh, oh Suspiraba lo mismo el sol Y hoy son parte de una lluvia lejos No te confundas, no sirve el rincón Solo espasmos después de mi amor Pones canciones tristes Para sentirte mejor Tus herencias más visibles En el mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Uh, 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 uh Tal vez colmaba la necesidad Pero hay vacíos que no pueden llenar No conocía la profundidad Hasta que un día no dio para más Quedabas esperando Vejos que no volverán Flotando entre rechazos De un mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Uh, uh, uh Uh, uh, uh Separarse de la especie Por algo superior No es soberbia, es amor No es soberbia, es amor No es soberbia, es amor Poder decir adiós Poder decir adiós Es que sea Oh, 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 oh Es que sea Oh, 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 oh Oh, 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 oh Un, deber Un, deber Un, deber Estar Un, deber Un, deber Ese Un equity Un authority Es stepping De alguna Its Un Oh Un Un Pistones de un curioso motor de humanidad Tres hortes viejos de este amor que va Memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz Narices frías de una noche atrás Besos por celular, las momias de este amor Piden el actor de lo que fui Pantancha de la muerte y de la canción Proyectos de nuevo, espagueti de rock Cíclope de cristal Devora ambición Vomita modelos de ficción Remontar barrilete en esta tempestad Solo habrá que entender Que ayer no es hoy Que hoy es hoy Que no soy actor de lo que fui Besos por celular Las momias de este amor Y en el actor de lo que fui Remontar barrilete en esta tempestad Solo habrá que entender Que ayer no es hoy Que ayer me soy Que hoy es hoy Que no soy actor de lo que fui Vengo agotado Vengo agotado Por la autopista junto al mar Hay gitanos Van celebrando un ritual Ignorado Mis propias luces ya no están Espejismos Espejismos Remolino mezclan Los besos y la ausencia Imágenes paganas Se desnudan en sueños En el espejo Reflejos 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 Viajeros Un apagón Sentimental La ruta pasa Vuelve el deseo Y la ansiedad A este cuerpo Mi boca quiere pronunciar El silencio Remolino mezclan Los besos y la ausencia Imágenes paganas Se desnudan en sueños Remolino mezclan Los besos y la ausencia Imágenes paganas Se desnudan en sueños El silencio El remolino mezcla, los besos y la ausencia Imágenes paganas, se desnudan en sueños El remolino mezcla, los besos y la ausencia Imágenes paganas, se desnudan en sueños 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 Imágenes paganas, se desnude Imágenes paganas, se desnudan en sueños Te vi Y me voy de vez en cuando a algún lugar Imágenes paganas, se desnudan en sueños Imágenes paganas, se desnude Te vi Te vi Imágenes paganas, se desnudan en sueños Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Que una fuga de besos Se puse Y una amapola Me lo dijo ayer Me lo dijo ayer Que te voy a ver Que te voy a ver La arcoiris Me pintó la piel Para amanecer contigo Siguen Siguen Jonathan Canova Jociclione Acústico 2021 No, muy bien arriba Cuando encuentre la batería L Operation Se mía Me lo Te vi Bajo por el callejón En donde estaba él Después rompí que cerró Manchando en la pared El sol caía bien Entrando en la avenida Su vida no era más su vida Pero ella estaba bien La veo cruzar Cruzando un bosque La veo alejándose de mí Sus tetas y sus dos hermanas Tomaban un café Me acuerdo de la mañana Que me mostró su pelo Estábamos en un mar Y se cortó la cara Vibraba como un rumbo Mi hermana Y me hecha a correr La veo cruzar Cruzando un bosque La veo alejándose de mí Pasábamos todo el día Tirados en la cama El tiempo me gritaba Y mirándonos los pies Grisaba Era una perra Y nunca hacía nada Después dijo que me amaba Después dijo que me amaba Diciendo la chile Sangro, sangro, sangro Y se reía como loca No he visto luz Ni fuerza Viva tan poderosa De todas esas Ella fue mi frase más hermosa Todo su cuerpo Con espinas Ya me siguen las moscas Buenas noches Buenas noches, gracias Vamos, nos despedimos Bien disco Pero un poquito más tranquilo Le vamos a bajar un poco La velocidad Podemos tener una corista Le pedimos al baterista Que apure Hace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta piedra Y yo me pregunto Para qué sirven las guerras Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve habla alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer La otra noche te espera Y bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste Me miraste Me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Vos ya sos una estrella Una estrella roja Que todos se imaginan Si me preguntan Vos no me conocías Oh no Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve habla alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer La otra noche te espera Y bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste Me miraste Me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Te espera Y bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste Me miraste Me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Estás mojado Sí Gracias por ver el video. 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 Desde la 88.5, desde la triple W del éxodo.com.ar Jonathan Canova, Jorge Iglone, Jorge Iglone, Jonathan Canova. Gracias. Buenas noches a todos. Y bueno, seguimos obviamente, como dicen por allí, seguimos con la programación habitual de la 88.5. Buenas noches para todos. Gracias chicos. Gracias. Chao, chao. Gracias.